yo 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 que la que ha mi ñaña y mi ñaña buenos días buenas tardes buenas noches espero que todo mundo se esté bien buena vida para todos vamos a hablar sobre las fiestas de Guayaquil se están cumpliendo 488 años for on the 88 years celebrate Guayaquil a beautiful city for Ecuador Guayaquil yeah Guayaquil Guayaquil beautiful city man everybody you don't know where's Guayaquil it's in Ecuador man it's in la costa man it's hot weather man it's beautiful place the food oh my god beautiful woman celebrate big party man they bring a lot of good artists from different country man good party man and they put a lot of artists they are going to present I think lo 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 esta semana lo subversivo versus ecuales ya que el reencuentro esta estado grande grupo para mí uno también uno mi favorito para escuchar esos tiempos los subversivos de cuáles ya te me grande grandes artistas ecuador siempre yo digo por eso siempre hablo de mi país ecuador perdón por salirme el tema pero siempre el cual es mucho mucho talento en comercia del deporte la música hay mucho talento y escucha los subversivos que tenía decidí de ellos tener si de cual y sate yo lo compré lastimosamente yo perdí todo médico pero escucha los subversivos en ese tiempo que yo pensaba mucha persona pensaba que yo era de panamá de puerto rico de otro país porque traían algo diferente pero ecuatoriano por lo que también el hombre los subversivos en ese tiempo está lo que era esa parte negativa de la guerrilla de colombia de esa vuelta pero los subversivos miña yo miña daña a los que no sepa la nueva escuela cual es este gran grande grupo y uno siempre escucha esa música porque esa música nunca pasa de moda metiendo siempre esa música está ahí pero se va a pasar del hijo de 30 lo que es la fiesta de huedaquil en estos 488 años miña yo miña disfruten celebrar pero algún día estar allá celebrando en el coro en guayaquil las fiestas guayaquilenas las fiestas yulianas todo está activado el party en guayaquil comida hasta sirva hasta a lot of food in the stream people that don't know from ecuador you know you from different country go to this time july big party a lot of food everywhere always but right now they celebrate your four hundred and eighty eight years guayaquil the foundation your four hundred and eighty my friend my ñaño mi ñaña vayan lo máximo de ecuador guayaquil se extraña la comida la ama ya tu sea muchas mujeres hermosas mucho flow flow por allá se la pasa de Lisboa treta se la pasaba cansísimo mi ñaño mi ñaño y comer un rico encebollado el cajama mi ñaño mi ñaño no extraña como cuando en la comida felices fiesta para guayaquil si beben no tomen que maneje alguien que no haya tomado mi ñaño mi ñaño cuídense muchas bendiciones y paz en mi ecuador pasen todo el ecuador bendiciones que venga guayaquil y bendiciones a todos